¿Sabías que existen personas que tienen más probabilidades de tener deshidratación? Entre ellas están los adultos mayores. Bebés y niños tienen más probabilidades de tener diarreas y vómitos. Personas con enfermedades crónicas que les causa las ganas de orinar o sudar con más frecuencia. La deshidratación les puede causar mucha sed, boca seca, orinar con menos frecuencia, sudar menos de lo habitual, tener la piel seca, tener esa sensación de cansancio, mareo o incluso desmayo, confusión, etc. Esto va a ocurrir porque perdemos más líquido de lo que ingerimos y nuestro cuerpo al no tener suficientemente líquido no va a funcionar bien. Una de las tantas causas que puede llegar a una deshidratación es los vómitos, las diarreas, que es muy frecuente en niños y en bebés, el sudar demasiado, orinar bastante, la fiebre e incluso beber alcohol causa deshidratación. El tratamiento para la deshidratación va a consistir en reemplazar los líquidos y electrolitos perdidos. Cuando la deshidratación es grave se tiene que tratar con líquido intravenoso. Pero en casos leves y moderados es importante beber mucha agua. Y una de las bebidas que yo te recomiendo es el Ixir, debido a que tiene una alta concentración de electrolitos al grado de ser un suero bebible y sobre todo con agradables sabores. Y que lo puedes encontrar tanto en botellas como en saché. Y esto te ayudará a recuperar esos electrolitos y líquidos perdidos. Y lo mejor de todo es que lo pueden tomar tanto adultos como niños y personas diabéticas porque también existe la versión cero azúcar. Y lo puedes encontrar en mercados y supermercados. Doctor David informa.